Andrina Bravo viene con más despecho, así lo dejó ver a través de su cuenta de Instagram al anunciar su nuevo sencillo musical, el cual desde ya promete mucho, y es que se lleva por nombre Precipicio, insinuando su composición melancólica, ¿qué pretenderá decirnos la bandolera mayor a través de esta serie de canciones? Está dolida. Mira, realmente yo siento que hay gente que tiene muy mala suerte en el amor, o sea, hablemos de ese tema. Hay gente que tiene muy mala suerte en el amor, en el amor, en el amor con amorol, de verdad. Y un caso evidente es Andrina Bravo, tenemos algo en común, tenemos algo en común, tenemos algo en común, póngame ahí, ¿cómo era que se llamaba? Amaba, esperen, A-City, Open Spotify. Definitivamente que hay gente que le va pésimo en el amor, y en un caso evidente es Andrina Bravo, Dios mío, o sea, qué melancolía. Para mí, Andrina Bravo, bueno, a mí como se veía ya con Miguel Melva, a mí sí me encantaba, para mí ellos se veían como una relación verdaderamente bonita, amorosa, una relación bastante vieja, una realeta. No puedo decirlo de cuándo estuvo con Carlos Lira, efectivamente para mí no, y verán chicle, a mi percepción se veían así. Pero con Miguel Melva ya se veía tan bonita, que yo estoy seguro, segurísimo. Y en el futuro ellos volverán a tener otro roce, tal vez de otra manera, en otra vida, en otra estancia, pero no sé. La fe es lo último que se pierde, pero definitivamente que ella se veía sumamente bien con él. Pero yo siento que él, no con ella, porque después se puso a decir ciertas cosas que bueno, eso no cabe en el tema. Pero también yo siento que ella sí tuvo su roce amoroso con, ¿cómo se llama? Carlos Vera, ¿no era? Bueno, el que es apellido Vera, ajá, bueno, con este señor, y entonces cómo viene. Pero bueno, muchísimo éxito en este nuevo lanzamiento, ya pueden preguardarlo. Está disponible, creo, el enlace en su perfil de Instagram, vayan y búsquenlo. Así que denle mucho amor a esta nueva propuesta musical, la cual, ay, Andrina Bravo es como muy, como yo. Me encanta esta nueva versión de Andrina Bravo, que sigue tirando pura canción, pura canciones de amargo y de sufrimiento. ¡Suscríbete al canal!